Información y actualidad del panorama nacional en Noticias de Bolivia. Ante el anuncio del presidente Luis Arce que indicó a través de sus redes sociales que no asistirá a la cumbre de las Américas si se excluye a naciones de la región del evento como Cuba, Venezuela y Nicaragua, el líder del movimiento al socialismo Evo Morales critica a Estados Unidos por excluir a estos tres países del encuentro que según él son países democráticos como escuchamos a continuación. Si se ven a este encuentro llamado cumbre de las Américas ya no va a ser cumbre de las Américas sino cumbre de Estados Unidos sin tres países decir es cumbre de Américas se equivocan hay que buscar algún nombre si yo soy muy radical que se llame cumbre de los sumisos no pero esa es la cumbre que no hace respetar la soberanía de sus pueblos. Se confirma después de escuchar el mensaje de un miembro del Departamento de Estado de Estados Unidos donde dice países que no respetan la democracia no pueden participar en la Cufre. Es decir, los países son países más democráticos de América Latina y el Caribe, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Cada país tiene su propia particularidad para hacer democracia. Yo vi en Cuba, Cuba es una democracia mucho más avanzada que en cualquier país del mundo. La derecha se presenta en las elecciones, pero lo más interesante es que las autoridades se debatan desde las bases, como decimos, desde el pueblo, pueblo. Van debatiendo, van debatiendo. Y allí ser asambleísta o ser autoridad no es negocio, es un aporte a la política y a la revolución de Cuba. Entonces, afirmar que países que no respetan la democracia, claro, debería decirse, es más sencillo, países que no respetan al imperio, países que no se someten al imperio, no pueden participar en la cumbre. Estados Unidos tiene doble moral. Habla de la democracia y no respeta a los países democráticos, liberados del imperio. Hablan de la libertad, pero los países que se liberaron del imperio, del sometimiento, eso no respetan a Bolivia. Sobre este tema, el exministro del periodo de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Bersaín, desde Estados Unidos califica al actual gobierno boliviano como una dictadura y no le sorprende la decisión de que no asista a la cumbre de las Américas como escuchamos a continuación. Yo creo que Bolivia no va a ir a la cumbre. La discusión es si Bolivia es o no es una dictadura. Y la conclusión es que Bolivia sí es una dictadura. Si hay presos políticos no hay respeto a los derechos humanos. Y en Bolivia hay cerca de 90 presos políticos certificados. Se han encargado o de asesinar o de exiliar o de encarcelar al hierazgo político de Bolivia que debería estar haciendo hoy día oposición de verdad. Este no es un modelo nacional, es el modelo impuesto por Cuba y Venezuela. Este mismo gobierno de Estados Unidos hizo una cumbre de la democracia y no invitó a Bolivia. Y no invitó a Cuba y no invitó a Venezuela y no invitó a Nicaragua. Llama la atención, pero el gobierno americano puede invitar al que quiera. Porque esa es una acción política que no va a cambiar la naturaleza de que Bolivia es una dictadura. No le va a dar libertad a los casi 90 bolivianos que están presos políticos ni le va a devolver la vida a los bolivianos que han asesinado en masacres sangrientas y en situación de presos políticos y en otras situaciones de confrontación violenta dirigida a través del terrorismo de Estado contra el pueblo boliviano para detentar indefinidamente el poder. Y no le va a devolver a Bolivia la condición de justicia para que cese la impunidad de Evo Morales, dictador en jefe, que está acusado desde violación y abuso de menores hasta la construcción del Estado narcoestado a través del narcotráfico, la proliferación del cultivo de coca ilegal, las seis o siete federaciones del trópico de Cochabamba y la ampliación de lo que es el mercado, la producción y la comercialización de cocaína. También se expresó la exministra del gobierno de Áñez, Karen Longaric, afirmando que la decisión del presidente Luis Arce de no asistir a la Cumbre de las Américas obedece a la decisión de sus aliados políticos y no así de los intereses del Estado boliviano, como escuchamos a continuación. Creo que el presidente Arce ha tomado una decisión no tomando en cuenta el interés de Bolivia como país, sino tomando en cuenta la decisión de sus aliados políticos. Esto nos ratifica una vez más que la política exterior y las relaciones internacionales impulsadas por este gobierno son absolutamente conducidas por líderes foráneos, no por líderes bolivianos. Bolivia está actuando de una forma verdaderamente incomprensible porque nada bueno le trae a Bolivia su alianza sorda, ciega con Nicaragua, Venezuela y Cuba, países que hoy por hoy son parias. En la comunidad internacional. Es lamentable que sean esos países los que estén definiendo la política internacional boliviana, las relaciones internacionales, porque estos países totalitarios buscan a propósito deliberadamente apartarse del marco jurídico internacional para poder hacer en sus países lo que quieran para vulnerar los derechos humanos y apartarse de la ley. Eso les permite gobernar indefinidamente. Si Bolivia está siguiendo la ruta internacional de ellos, también en lo interno, lamentablemente podríamos pensar que en un futuro no tan lejano se vaya a profundizar la ruptura democrática que ya hay en Bolivia. El senador del Movimiento al Socialismo, Leonardo Loza, por su parte aplaude la decisión de Luis Arce, que no asistirá a la Cumbre de las Américas y afirma que en Bolivia ya no hay patrones, criticando al gobierno estadounidense como escuchamos en sus declaraciones. Yo lamento que el presidente de Estados Unidos se crea dueño de países, se crea patrón de los países, se crea quien decida quiénes van, quiénes no van. Yo lamento esa tremenda discriminación a muchos países. En ese sentido, yo saludo y aplaudo la posición de nuestro gobierno con relación a esa cumbre en Estados Unidos porque aquí ya no hay patrones. Si hay que convocar alguna reunión o encuentro como esa, debemos estar todos, sin importar nuestras posiciones políticas o nuestras posiciones ideológicas. Yo lamento que Estados Unidos sigue pensando que Cuba, que Venezuela sean excluidos, marginados, discriminados. El diputado de Comunidad Ciudadana, Beto Astorga, sobre el tema indica que Luis Arce antepone su interés ideológico antes que su interés por el país en su decisión de no asistir a la Cumbre de las Américas, como escuchamos a continuación. Acá se puede observar que el presidente Luis Arce está primero anteponiendo su interés ideológico antes que su interés por el país. En este tema puntual, Luis Arce debería hablar en representación del MAS o en representación del PS1, no en representación de todos los bolivianos, porque a los bolivianos no nos interesa que esté presente o que no esté presente esos países dictatoriales como son los de Maduro y de Ortega. Claramente esto va a ser un perjuicio para todo el pueblo boliviano y el principal responsable va a ser Luis Arce. No puede ser que en este momento de tanta crisis que existe en el país no tengamos buenas relaciones con otros países y simplemente estas relaciones no se lleguen a dar porque no está presente un dictador como es Maduro o como es Ortega. Claramente el presidente Luis Arce está haciendo daño al país con esta decisión y en lo personal considero que esta decisión él debería asumirla como personal, como presidente del PS1 o como presidente del MAS, pero no así como presidente de todos los bolivianos. Hasta aquí con las principales informaciones de la jornada. Será hasta un próximo compacto con más Noticias de Bolivia. ¡Gracias!